Arqueólogos mexicanos confirmaron la existencia de una cámara subterránea probablemente asociada a fines rituales, y un túnel a la pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, informó hoy el Instituto Nacional de Antigua. Antropología e Historia, INAA. Estudios hechos en 2017 arrojaron indicios de la existencia de esta cámara que fueron confirmados ahora mediante una prospección hecha por arqueólogos en colaboración con expertos del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, explicó el INAA en un comunicado. Esta cámara, que podría haber estado dedicada a fines rituales, se encuentra 8 metros debajo de la pirámide, tiene un diámetro de 15 metros, y un túnel que desemboca al sur de la Plaza de la Luna, indicó el Instituto. La investigación gira en torno al espacio ritual vinculado con el inframundo que le dio sacralidad a la antigua urbe, dijo Verónica Ortega, directora del proyecto de conservación integral de la Plaza de la Luna. Estos grandes complejos ofrendatorios constituyen el núcleo sagrado de la ciudad de Teotihuacán, por lo que toda la gente la consideraba la, meca de la civilización, comentó la directora en declaraciones reproducidas por el INAA. Lo que puede ser hallado en esta cámara podrá ayudar a desentrañar las relaciones que tuvo esta antigua metrópoli con otras regiones de Mesoamérica, la región cultural que se extendía desde la parte media de México hasta los límites de Costa Rica. El túnel se encuentra hacia el sur de la Plaza de la Luna, y los expertos consideran probable que existe otra entrada por el lado oriente, señaló el organismo. Estos hallazgos confirmarían que los teotihuacanos reprodujeron el mismo patrón de túneles asociados a sus grandes monumentos, cuya función debió ser la emulación del inframundo. Las autoridades culturales de México aprovecharon los indicios de los estudios de 2017 para instalar en el Museo Nacional de Antropología e Historia de Ciudad de México un espectáculo que emula el inframundo de esta cultura prehispánica. Este recorrido aprovecha tecnologías audiovisuales para que los visitantes accedan al inframundo teotihuacano. Ciencia bella y brillante. Así luce la luna llena de hoy 24 de octubre doble viaconoza bolillo, el perro que viaja con la caravana de migrantes ciencia a las lunas de octubre y demás fenómenos para... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!